Música Taray, que maldita y remala te has vuelto conmigo No sé qué maldita costumbre de hacerme rabiar Te he dicho mil veces que es bueno que ya no vaciles Te he dicho mil veces que dejes ya de mal oriar Pa' nada y de nada me sirve tu amor Mientras que tú sigas con tu vacilón Seguirás vagando solita en el mundo Rodando y buscando un poquito de amor Me duele en el alma tener que decirte mi negra Que por tus enredos de plano te voy a cortar La gente lo dice muy claro que tú ya ni amuelas Te tienen coraje por lo que me haces repelar Pa' nada y de nada me sirve tu amor Mientras que tú sigas con tu vacilón Seguirás vagando solita en el mundo Rogando y buscando un poquito de amor Pa' nada y de nada me sirve tu amor Pa' nada y de nada me sirve tu amor Mientras que tú sigas con tu vacilón Seguirás vagando solita en el mundo Rogando y buscando un poquito de amor Pa' nada me sirve tu amor